Ha salido la primera imagen de la película de Mario Bros y miren, tienen que ver esto. ¿A poco no se ve increíble? Se ve... se ve súper. Miren, tiene aquí detalles de los gorritos, su cabellito... Se ve un poco raro su verón, pero... Miren, hasta tiene agujetas, ya, es oficial. Mario tiene agujetas en sus zapatos. La película va a salir el día 7 de abril, aquí. Y está hecha por los que hicieron los Minions, mi villano favorito. Aquí dice, Illumination Studios y Nintendo. Esto tiene muchos detalles, entonces quería checar con ustedes qué tantos detalles podría haber. Como por ejemplo, el cofrecito. Este cofrecito es de Mario Bros 3. Vamos a ver también cuántos Toads hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Y aquí había más, seis, siete, ocho de los que veo. Miren, acá hay otros más, pero ya. Como que es demasiado contar a todos los chiquititos. Estaría muy difícil. A ver si alguien puede en la audiencia contar. ¿Esto será un Toad o será otra cosa? Tienen las pipas, unos hongos gigantes. Y todo esto me recuerda mucho a cómo se ve el parque de Universal. Creo que están haciendo algún tipo de marketing también para que vayas, para que disfrutes el mundo exacto. Como lo pensaba Miyamoto. Ah sí, por cierto, Miyamoto está haciendo el guión. Está haciendo el guión de la película junto con los de Illumination. Entonces, yo no soy fan de las películas de Illumination. Pero, yo creo que va a salir muy bien la película porque está supervisada por Miyamoto. Entonces, bueno, esperemos que todo salga bien. Porque miren, aquí hay también detalles de monedas de oro. Un huevo de Yoshi aquí de este lado. Entonces, igual y sale Yoshi. Bueno, tiene que salir, ¿no? Es como demasiado obvio. Sí, ponlo, ponlo Miyamoto. Y este se parecía a Capitán Toad, pero creo que le llaman un Toad Traveller, Toad Traveller, algo así. Personajes de Mario 3D Lands. Un chip chip aquí. Este Toad tiene aquí a un chip chip. Aquí unos como doblones de oro. ¿Qué será lo que está cargando de este lado? Bueno, entonces. Pues yo voy a estar el día que se va a estrenar el trailer. Es el día jueves a las 6. Entonces, no te lo puedes... No. Yo voy a estar el día jueves 6. Va a ser a las 3 más o menos de la tarde. Así que suscríbanse y estén atentos porque voy a ver en vivo. Va a haber una Nintendo Direct de esto. Entonces, suscríbanse, véanlo conmigo. Y nos vemos para ese día. Chau, chau. Chau.